Bien, bueno estoy con mucha bronca porque tenía que ir a una entrevista ahora en 15 minutos y agarré una banquina acá de la vereda que fíjense cómo está y que me rompió la llanta de adelante, no sé cómo está, si está destrozada o no sé pero la tengo que cambiar, les muestro cómo es, miren fíjense. Esto es hierro, y tiene una punta filosa acá, con este hueco y no soy el primero que lo hace, no soy el primero, hubo varias personas que también me dijeron lo mismo, o sea quién se hace cargo de esto ahora, estoy en Colón al 1043, acá hay una casa que se vende y no sé si es el dueño que tiene que tener la responsabilidad o si es un municipio, no sé, pero mucha bronca, lo único que hago, lo bueno que canalizo por este medio, o sea lo único que puedo decir, uy bueno estoy canalizando por esto, se me va un poco la bronca, qué sé yo, algo es algo. Bien, bueno, después les cuento, cambio la rueda y después les cuento cómo llego a la entrevista. Que sea todo para bien, sí, que sea todo para bien, hasta esto, sí.